El proyecto de ley que presentó el Presidente de la República ayer para reemplazar el tercer retiro a los fondos previsionales aprobado por la inmensa mayoría del Congreso y del país, es un proyecto de ley pro-AFP, cínico y mala leche. Pro-AFP porque propone que se le devuelva los retirados a los pensionados y a los que cotizan por la guía de un 1% con los impuestos de todos nosotros a las mismas AFP que pagan pensiones de miserias y que esta noche ganarán mil millones de pesos, como todas las noches, en utilidades. Es además un proyecto que tiene mala leche porque establece un bono de 200.000 pesos, de nuevo a las mismas AFP, para los que no tengan fondos previsionales, pero un criterio arbitrario. ¿Por qué 200.000 pesos? El sueldo mínimo son 326.000 pesos. Es un proyecto además regresivo porque establece que las pymes también tendrán que aportar un 1%, sin distinguir el tamaño, la facturación de las pymes. Castiga entonces por igual a las pymes exitosísimas, exportadoras y a las pymes que son, parte de la economía nacional, pequeñas y medianas, sobreendeudadas. Es un proyecto además cínico porque reconoce en su texto que sus aportes, los del mismo presidente de la república, son insuficientes. Dice y él admite que no ha estado bien en su proyecto de ley. Peor aún, cínico porque entonces reconoce, de hecho, que hay plata. Había plata. Como todas las semanas, Sebastián Piñera va agregando plata sobre la mesa como un buen especulador. Por eso es un proyecto pro AFP. Y por eso este proyecto de ley debe ser corregido. Yo llamo a la oposición, a las fuerzas del gobierno, a que repitan la inmensa mayoría que generaron en torno al tercer retiro para corregir este proyecto de los socios de Sebastián Piñera, el proyecto pro AFP. Y por eso este proyecto de ley.